¿Cómo describe Lobo y cómo nace ese tema? Lobo ha sido un poco el reflejo de mi propia libertad individual, como mujer de 32 años que soy, me siento con el derecho de defender con unas dientes mis propios deseos. Y creo que también en esa misma realidad se ven retratadas muchas mujeres, como decía anteriormente, pero a mí la Lobo no soy yo solamente, es la mujer de este tiempo, también es el hombre de este tiempo, también son los gays de este tiempo, es el ser humano hoy que tiene la oportunidad de ir a reclamar sus libertades individuales y de expresarse como quiera expresarse y de realizar sus propios deseos, porque la vida es corta. Entonces sí, yo creo que en esta oportunidad, en este álbum en general, hablo de ciertas cosas y las hablo que es un poquito menos de pudor, puede ser la edad, no sé. No, no sé si atrevida es la palabra, pero sí, sí, es atreverse, sí, es atreverse. Es, creo que más consecuente con lo que, con cómo pienso hoy, lo que, como veo el mundo hoy, como veo las cosas, como veo la mujer. A veces son, hay preguntas que son muy repetidas en el plano personal, y uno dice, bueno, Shakira va a responder lo mismo, pero de pronto responde una cosa diferente. Vamos a ver. ¿El plan de ser madre, el plan de casarse? Sí, tengo muchas ganas de ser madre, mucha ganas de reproducir, yo creo que ya es hora. Todavía, obviamente, no es el momento, no es el momento, la mitad del lanzamiento de un disco, no, pero esperemos que después de esta gira de conciertos ya nos podamos poner en esa tarea y que te pueda dar buenas noticias, vamos a ver, pero la verdad que tengo muchas ganas, muchas ganas de tener mi lobito. ¿Con o sin matrimonio? Sí. ¿Sí? Sí. La loba es moderna, la loba, ya te puedes dar cuenta. Por eso está hablando de que Shakira no solamente se va a limitar a su música, hay un perfume andando, algo de eso se trabaja. La loba también tiene muy buen olfato. Sí, la verdad que es una de las cosas que estamos planeando para el año que viene. He venido trabajando ya casi dos años en desarrollar mi propia fragancia, ya la tenemos, el año que viene, vuelvo a presentar el álbum al público. ¿Y eso es para cuándo? Para el año que viene. Bueno, no te puedo dar una fecha concreta. ¿Para qué viene esta segundo álbum, esta concierto, esta bebé y esta fragancia? Bueno, si tres de esas cuatro salen, lo puedo dar por bien servida. Hoy prácticamente cinco de los nuevos temas de Shakira están listos. El trabajo completo estará terminado a finales de septiembre y el lanzamiento oficial será en octubre. Se realizará de manera simultánea en Estados Unidos, América Latina y Europa. Desde Nassau, Bahamas, informó Orlando Guerrero para Noticias RCN. Gracias.